¿Dónde voy? Ya no importa qué manda, queda aún mucho tiempo para andar Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Queda aún en el aire tu dulce recuerdo Un adiós, un beso y nada más Un adiós es volver a recordar Cada beso tuyo al despertar Un adiós es volver a renunciar Y otra vez de nuevo comenzar Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Queda aún en el aire tu dulce recuerdo Un adiós, un beso y nada más Un adiós, un adiós lugar No me queda hoy tiempo para amar Un adiós, tú comprenderás Un adiós, te quiero y nada más Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Y ahora en el silencio vuelve atrás Queda aún en el aire tu dulce recuerdo Un adiós, un beso y nada más 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 Porque esta mañana amaneció Distinta a todas las demás Y siento frío al despertar El sol ya no es el mismo, no es igual Las flores pierden su color Y tengo ganas de llorar Yo sé que nunca volverás Pero te espero aquí como cada mañana Y espero que al final tu voz me llame desde allí Y pueda ver tu cara Yo espero que al final tu voz me llame desde allí Sin ti no tengo fuerzas para abrir mis ojos en la oscuridad Que me acompaña sin cesar Tal vez tú me llame desde allí Tal vez tú me recuerdas como ayer Y esta mañana amaneció Y esta mañana amaneció Espero que al final tu voz me llame desde allí Y pueda ver tu voz me llame desde allí Y pueda ver tu cara Y esta mañana amaneció Y esta mañana amaneció Y tú no estás Y esta mañana amaneció Y tú no estás Esta mañana amaneció Y tú no estás Y esta mañana amaneció Y tú no estás Esta mañana amaneció Y tú no estás Y tú no estás Gracias.